Nos vamos para la localidad de San Cristóbal y es que las autoridades realizaron un mega operativo junto con hombres del ejército, finalmente lograron capturar a cinco personas que estaban siendo buscadas por diferentes delitos además encontraron decenas de armas blancas, una escopeta y también realizaron un sellamiento de un establecimiento comercial que no cumplía con la documentación El operativo inició sobre las seis de la tarde en la localidad de San Cristóbal en donde decenas de hombres de la policía metropolitana de Bogotá, en compañía de uniformados del ejército y personal de la alcaldía local se tomaron varios puntos para combatir la delincuencia que tiene azotada a la comunidad que había realizado varias denuncias En el marco de la operación Bogotá se realizó una megatoma donde realizamos los diferentes controles operativos y preventivos en la parte alta y media de la localidad En medio del operativo las autoridades llegaron hasta algunos puntos y viviendas en donde se escondían varias personas que estaban siendo buscadas por la policía por diferentes delitos Cinco capturas que se lograron materializar, de las cuales destacamos una captura por porte ilegal de armas con la incautación de una escopeta Asimismo, los hombres de la policía recorrieron diferentes parques y lograron encontrar droga que estaba lista para ser comercializada y armas blancas con las que los sujetos aparentemente cometían hurtos en la localidad Más de 30 órdenes de comparendo, de los cuales destacamos 10 armas cortopunzantes, de las cuales fueron incautadas Más de 30 dosis, de las cuales sacamos de las calles Según la policía, estas megatomas se seguirán realizando constantemente para combatir la criminalidad y para que la comunidad se sienta más tranquila al salir de sus casas Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV